Música Música Porque la vida vale, hay que vivir, en cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin Música Me quitaron la vida, me la arrebataron, triste aquel día, el sol se apagó Música 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 En cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin Música 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 Música